El objetivo de este trabajo es dar cuenta del proceso de mercantilización y privatización de la educación en cada uno de los países y la Internacional de la Educación viene trabajando en función de dar cuenta e investigar los procesos de mercantilización y privatización de la educación en el mundo. La CETERA históricamente combatió todo el proceso privatizador desde su mismo surgimiento, lo que pasa que en cada momento histórico fue distinto el foco sobre el cual la CETERA se centralizó porque la forma de privatización también fue cambiando a lo largo de toda la historia. Lo que sí vemos en la actualidad, lo que podemos nombrar como el momento de la restauración conservadora a partir de la llegada del gobierno de Macri del Poder es que esto además de ser un proceso de privatización clásico como se venía dando, además es un proceso en el cual los que ocupan los lugares de gobierno además quieren hacer negocio con la educación. La investigación que desarrollamos en CETERA sobre tendencias privatizadoras de y en la educación argentina intentó identificar a partir del cambio de gobierno y en los últimos años cómo han avanzado estas tendencias privatizadoras tomando en consideración por un lado el tema de la matrícula, la distribución entre la matrícula del sector público y privado, por otro lado el financiamiento educativo, analizamos las firmas de convenios del Ministerio de Educación de la Nación y algunos ministerios provinciales con ONGs y fundaciones del sector privado que por un lado utilizan el espacio público para hacer negocios y por otro lado estas corporaciones también lo que buscan es difundir determinados valores. De una dura realidad que se trata de imponer en la economía argentina como se ha impuesto en la economía mundial. Tenemos que tener en cuenta que el comercio de la educación está hoy entre los primeros cinco rubros de comercio en el mundo. La presencia de las fundaciones, ONGs, empresas e instituciones privadas en el campo educativo se ha multiplicado. Estos actores se han transformado en los interlocutores privilegiados del gobierno para la definición e implementación de las políticas educativas. Los representantes de fundaciones y ONGs, sostenidas por empresas o los propios empresarios y CEOs de las mismas dedicados al negocio de la educación, se integran en redes políticas que promueven valores mercantiles y trabajan en pos de profundizar el proceso de privatización. Una de las principales vías tendidas para que la privatización avance en la Argentina es la firma de convenio entre el Estado y estas fundaciones, empresas y universidades privadas que conllevan claramente al sometimiento de las políticas educativas a las reglas del mercado. El mercado de la educación es un signo de la época. Realmente es una diferencia fundamental de la educación que nosotros conocemos, en la que todos hemos sido formados, en donde el sistema escolar era fundamentalmente público, donde había un consenso del conjunto de la sociedad en relación a la inminencia de una educación para todos, para garantizar la existencia de una comunidad, de una nación. Como en la mayoría de los países del mundo, en la Argentina se está multiplicando la incidencia de la iniciativa privada en los sistemas educativos. Primero Educación es un conjunto de más de 30 organizaciones de la sociedad civil que, entre sus objetivos, se plantea explícitamente incidir en las políticas públicas en materia educativa. Proyecto Educar 2050 Integra la red latinoamericana de organizaciones de la sociedad civil por la educación, REDUCA, una suerte de consenso de Washington educativo del siglo XXI. En Argentina, cuenta con el programa Líderes para el Aprendizaje, un programa de formación dirigido a supervisores y directores sobre gestión y liderazgo escolar en alianza con la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. El fundador y presidente es Manuel Álvarez Trongé, un abogado que ha ocupado altos cargos en grandes empresas nacionales y extranjeras como Pérez Compán, Telefónica de Argentina y España, Banco Santander Río y durante el gobierno de la restauración conservadora pasó a desempeñarse en la función pública como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas. Este negocio que quieren hacer con la educación tiene que ver con, primero, vulnerar el derecho a la educación y, segundo, con intentar hacer de la educación y del conocimiento una mercancía más o un servicio. Enseña por Argentina es parte de la red global Teach for All. Aquí se propone involucrar a jóvenes profesionales o emprendedores sociales para participar en un programa de formación en liderazgo social y educativo para luego desempeñarse en las aulas bajo la figura del codocente. La enseñanza como liderazgo es el modelo pedagógico que comparten todos estos programas. De acuerdo con lo establecido en el manual Teach for America, este modelo asume que las habilidades de liderazgo del docente son equiparables al liderazgo empresarial, por lo que adopta el lenguaje de la gestión para describir la tarea docente. Sustentado en la idea de la precarización, flexibilización y desregulación de la formación y del trabajo docente, este programa conlleva una descalificación de las y los trabajadores de la educación y de su misma formación docente. El modelo desconoce la complejidad y rigurosidad de los procesos de formación docente y sostiene la idea de que cualquier joven exitoso puede desempeñarse como educador. Para esta perspectiva, que le hace el juego a las políticas privatizadoras en concepción neoliberal, solo alcanzaría con un entrenamiento en liderazgo y con vocación para lograr buenos resultados. La fundación Enseña por Argentina cuenta con unos 40 socios corporativos, entre los que pueden mencionarse Ledesma, Swift, DirecTV, Banco Galicia, Johnson & Johnson, Grupo Renault, Banco Comafi, Banco Santander Río, Visa, Swiss Medical, Roche, entre otros. Además, tiene alianzas con universidades privadas como La Católica, San Andrés y Austral. Uno de los miembros de su directorio es Agustina Blanco, egresada como licenciada en Administración de Empresas de Universidad Católica. Después de su desempeño como directora ejecutiva de EDUCAR 2050, pasó a la función pública como directora provincial de evaluación y planeamiento. Dirección General de Cultura y Educación en Provincia de Buenos Aires. Además, es cofundadora y miembro del Observatorio Argentinos por la Educación. El Observatorio Argentinos por la Educación. Se presentó como una iniciativa con el objetivo de mejorar la información pública sobre la educación en la Argentina. Se trata de una fundación constituida por altos directivos de grandes empresas nacionales y extranjeras, como Despegar.com, Edenor, Organización Román, Banco Galicia, Bain & Company, Muchnic, Fundación Irsa, Mercado Libre, Microsoft, entre otros. La primera acción que concretó la fundación fue la firma de un convenio con el Ministerio de Educación a los efectos de llevar adelante un proyecto para analizar múltiples indicadores relacionados al sistema educativo. Y en este marco, el Ministerio se comprometió al suministro de información periódica y detallada sobre el sistema educativo. Este convenio implica una privatización de actividades que son propias del Estado y que anteriormente desarrollaba el Ministerio a través de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, DINESE. El caso del Observatorio Argentinos por la Educación parece ser una iniciativa surgida del propio Estado con la clara intención de privatizar la información y los datos del sistema estatal. Fundación Barkey Se trata de una fundación que se ha hecho muy conocida en todo el mundo por el Premio al Docente Global, que otorga un millón de dólares a un docente excepcional. Una iniciativa que promueve tanto la meritocracia como la lógica del premio castigo en el sistema educativo. La Fundación Barkey ha comenzado a trabajar en Argentina desde octubre de 2016 a través de la implementación del Programa de Liderazgo e Innovación Educativa. Es una capacitación intensiva dirigida a los miembros del equipo de conducción de las escuelas con un claro perfil de gestión empresarial. Llamativamente, los convenios suscriptos con la Fundación Barkey muestran que se trata de un mecanismo para contratar un servicio de capacitación, eludiendo los procedimientos previstos en la legislación que regula las compras del Estado. Por un lado, una fundación que tiene atrás uno de los mayores, el mayor grupo empresarial a nivel mundial, que vende, por un lado, escuelas a bajo costo y, por otro lado, cursos de liderazgo educativo. Se le paga en dólares y, al mismo tiempo, introducen los valores asociados al liderazgo desde la lógica de la nueva gestión pública y el emprendedurismo que el gobierno está particularmente interesado en difundir en el sistema educativo, en la lógica de la escuela secundaria. Esta idea de formar en la lógica del liderazgo y el emprendedurismo también tiene que ver con el sentido que se le otorga a la educación. El ex ministro planteó que el sistema educativo tiene que formar recursos humanos para tener las mejores empresas. Entonces, la lógica es el modelo de emprendedor exitoso. EIDOS. La Fundación desarrolla una serie de programas que conjugan el ámbito de la educación con los valores del liderazgo y el emprendedorismo. Uno de los principales programas que llevan adelante es el que se denomina Academia A Emprender. Este programa se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Educación y con la Dirección General de Emprendedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Varias de las propuestas que lleva adelante esta fundación son programas internacionales de Microsoft, empresa con la que la fundación está íntimamente vinculada. Su fundador y director ejecutivo desde el año 2008, Alejandro Obato, fue asesor del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y una vez que Mauricio Macri asumió la presidencia de la nación, pasó a desempeñarse como coordinador nacional en el Ministerio de Educación de la Nación, designado especialmente para presidir el grupo de jóvenes del G20. Otra línea de avance privatizador y neoconservador que hoy se observa en la Argentina, se pone de manifiesto en ciertos abordajes de la relación entre neurociencias y educación, que incurren en reduccionismos y en posicionamientos biologicistas, con preocupantes implicancias en los procesos pedagógicos y en la definición de las políticas públicas. INECO Se creó con un espíritu de liderazgo para el desarrollo de las neurociencias a nivel mundial. Se propone como misión promover la investigación científica en neurociencias, la formación académica de profesionales y la educación, y la concientización de la comunidad acerca del funcionamiento cerebral y las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. El Instituto de Neurociencia y Educación, INE, sostiene que conocer cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos, cómo se desarrolla el lenguaje, el sistema cognitivo y las alteraciones más frecuentes en estas áreas, entre otros temas, es la forma más eficaz de producir un cambio drástico en el sistema educativo actual. Se firmó un convenio entre la Fundación y el Ministerio de Educación para la creación del primer laboratorio de neurociencias y educación. En ese contexto, se divulgó el lanzamiento del Plan para el Desarrollo del Capital Mental en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de promover la articulación de programas que ya trabajan desde esta perspectiva. Este gobierno ha centrado toda su política en la evaluación y justamente a través de la evaluación es que ingresa al sistema educativo toda una línea privatizadora y de sometimiento a los parámetros del modo de producción global, mundial, capitalista. Bueno, de las pruebas PISA, el fenómeno, el proceso más conocido, pero también los operativos Aprender y los operativos Enseñar que lleva adelante este gobierno, también replican en escala nacional este modo de privatización. De la mano de las pruebas PISA, la empresa Pearson también ingresa a la Argentina. Muy relacionada con esta empresa, aparece la figura del actual Ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Sini. Este funcionario es graduado en Economía en la Universidad Privada de San Andrés y como muchos de los funcionarios del actual gobierno, no cuenta con estudios universitarios en materia educativa. Antes de asumir la función pública, Sánchez Sini se desempeñó como vicepresidente de Duco Worldwide, la conocida firma de Washington, dedicada al lobby político empresarial. Desde allí, gestionó negocios en América Latina, para Pearson, en lo que hace a la aplicación de las pruebas PISA. Frente a todo este proceso, este avance privatizador, conservador, de una ideología de derechos, con la CETERA, viene históricamente, pero más aún en estos últimos años, militando y construyendo lo que nosotros llamamos el movimiento pedagógico latinoamericano, que apunta justamente a enfrentar a la idea de la educación como un servicio para fortalecer cada vez más la idea de la educación como un derecho. Esto supone, por un lado, un trabajo más académico y más de denuncia, de poner en conocimiento a la docencia argentina y latinoamericana y mundial de estos procesos, pero por el otro lado, una lucha en la calle que sostiene la defensa de la educación pública, laica, gratuita, con alto contenido científico y la concepción de la educación como un derecho. Y por el otro lado, las marchas por la disputa de los presupuestos educativos en cada país, de la inversión educativa, de la necesidad de sostener no solo los salarios, sino las condiciones de trabajo para enseñar y aprender, la defensa de la profesión docente, la defensa de la infraestructura y de las escuelas seguras. Cada uno de estos temas son parte también de la lucha de CETERA a nivel nacional y de la internacional a nivel mundial.